Tengo muy conocido, te enseño que el motivo de ahora es para el diseñaje como hacer arroz frito. Para empezar vamos a pintar los ingredientes. Tres cebollas, tomate, sal de aliento, Ahora bien, porque ya tenemos todo esto, lo primero vamos a pintar. Vamos a pintar la cacerola. 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 Solo esperamos que consuma más. Después le vamos a dar vueltas así. Así. Después lo vamos a tapar. Muy bien, aquí ya estamos listos para darle vueltas. ¿Por qué le damos vueltas? Porque esta parte no se ha cocido. O sea, no se ha cocido por la parte de aquí, de esto. Y por eso es que le damos vueltas, porque si no le da vueltas a uno, de unos lados se coce bien y de otros se pone bien duro. Y así se le da vueltas al arroz. Así lo demás, como ya está metido lo que está vacío, entonces como ya está así, se coce todo el arroz. Y así es como va, agarrando un sabor exquisito. Ahora bien, ¿qué hacemos? Lo tapamos para que el vapor coza todo el arroz y así se va ablandando muy bien. Muy bien, aquí lo vamos a tapar. Y le bajamos fuego. Hasta lo mínimo que se pueda, porque si no le bajamos se quema, se quema a un lado del entorno de la cacerola. Y así, este, se va aguantando el vapor y es cuanto se coce más y se aguanta más. Vaya, y todo esto ha sido como preparar el arroz listo. Dentro de pocos tiempos les vamos a, a miembros de mi familia, a demostrarles, a ver si les gustó o no les gustó, qué les pareció o qué no les pareció. Así que, gracias. Aquí mi madrina, probando el arroz que acabo de hacer. Bueno, vamos a probar el arroz que acaba de hacer esto. Se ve que le picó zanahoria, tomate, chile dulce y es un arroz precocido. Vamos a probar para ver cómo le quedó el sabor. Está bueno. Le quedó en su punto. Está bueno de sal. Le puse un poco de consomé. La verdad que con el hambre que tengo, me lo como todo. Está bueno. La verdad que alguien puede cocinar y le gusta hacer cosas. Le gusta estar en la cocina y le ayuda bastante a la mamá. A veces en él hace solo el almuerzo. Y el arroz que hizo, le ha quedado bueno. Bien, aquí está mi mamá. Me levanto del arroz ahí. ¿Cómo quedó? Está bueno. Y de favor, no consomé. Está rico. Así como se siente la ayuda a cocinar. No tiene ni mucho consomé. Ni tiene mucha sal. Está bien rico. Entonces, esto me ayuda a aplicar a lo que pasa a la comida. Aunque yo salga o esté en casa. Esto me ayuda a cocinar. Ni tiene que ver bien rico este arroz. Buen sabor le dio. No está amasoso. Está suelto. De sabor, sí, está rico. No.